Esta pieza de joyería es la pieza más icónica que le han hecho a Cristian Nodal. La piedra es de 12 quilates, es una piedra de los estándares más altos. Ángela Aguilar deberá pagar impuestos por el millonario anillo que le dio Nodal. Me dio mucha ansiedad, ahí me como que me choqueé. La reciente boda de Cristian Nodal y Ángela Aguilar ha captado la atención de los medios y el público en general. Entre los temas que han surgido, uno que destaca es la posible obligación fiscal que Ángela Aguilar podría tener debido al costoso anillo de compromiso que le dio Nodal, valorado en 55 millones de pesos. Esta pregunta no solo resuena en los círculos de entretenimiento, sino también en el ámbito fiscal, generando curiosidad sobre las implicaciones tributarias de un valioso regalo. Cuando Cristian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron su boda, el anillo de compromiso fue objeto de gran admiración. Y no es para menos, cabe mencionar que para Cristian Nodal regalar joyas es muy importante. Debido a esto, es que las mujeres que han recibido por parte del cantante un regalo de alto valor, como el anillo de compromiso que le dio a Belinda hace unos años, deberán de pagar cierto impuesto, por lo que Ángela Aguilar no debe de estar exenta de hacer lo propio. Hace unos años, en 2021 para ser exactos, Cristian Nodal se comprometió con Belinda. El cantante le regaló una joya equivalente de 6 millones de pesos. La pareja se separó y se reveló que la intérprete de Cactus debería de pagar cierta cantidad al SAT. Debido a esto, es que Ángela Aguilar corre con las mismas obligaciones, siempre y cuando se lleguen a separar. A través de una entrevista para El Heraldo de México, la licenciada en Contabilidad Pública Cecilia Aro y Rubén Magaña, socio del despacho SMMA, explicaron que en México, los regalos y donativos están sujetos a ciertas normativas fiscales, especialmente cuando el valor del obsequio excede un umbral específico. De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta, los regalos que superan tres veces la unidad de medida y actualización anual, están sujetos a impuestos, si no se trata de donativos entre familiares cercanos, como cónyuges, padres e hijos. Lo anterior, los expertos Aro y Magaña, lo explicaron para esta casa editorial, pues revelan que viene estipulado en el artículo 93, fracción 23 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que estipula las reglas para el pago de impuestos en estos casos. Aunque entre cónyuges no existe una obligación fiscal directa por los regalos recibidos, la situación cambia si la pareja se separa. El anillo de compromiso que Cristian Oda le dio a Ángela Aguilar se estima en alrededor de 55 millones de pesos. La cifra proporciona una idea de lujo asociado con el regalo. Por el momento se desconoce si Belinda se quedó con la joya o la vendió. Por el momento se sabe que Ángela aún la conserva, pues apenas ellos se casaron el 24 de julio. Aunque varios expertos han calculado la cantidad de impuestos que ambas podrían pagar por este costoso regalo, muchos dicen que sale más caro que dárselo, pues definitivamente dicen que es bastante malo tener a Cristian Oda como esposo.